el gabinete de claudia pues ya está con todo romero quiere el infonavit pero choca con yañez y ricardo monreal ricardo monreal amigos uno de los personajes oscuros de esta cuarta transformación verdad hay una dura negociación con amlo para que romero deje la torre de anzures su círculo de confianza saldrá con él el futuro de infonavit pero también la conagua esta designación amigos de claudia sheinbaum en pemex llega acompañada de este rumor creciente de que octavio romero recalará en el infonavit así ha circulado en algunas columnas y que en la torre de anzures lo han confirmado al tiempo que agregan que el grupo compacto del actual director de la petrolera pasaría a despachar en la paraestatal dedicada a la vivienda de confirmarse sería un revés a dos actores de peso en torno de la futura presidenta y que sonaban para el infonavit uno es césar yañez que acompañó a claudia sheinbaum durante toda la campaña presidencial pero también fue un enlace para diversos encuentros de alto nivel verdad césar siempre fue un plan a pero octavio y el presidente piden el infonavit a cambio de soltar pemex lo explicaba el equipo de transición a la política online ahí también dicen que romero una vez que aceptó dejar la petrolera intentó negociar la permanencia de varios directores la cual fue descartado así de plano yañez también es mencionado para con agua este otro organismo que puede ser crucial en el sexenio que viene pero esa posición dicen que ya la estarían acomodando para fraín morales hermano de carlos augusto morales quien será el particular de la doctora claudia sheinbaum y sabe quién es el otro aspirante que queda ahí en el rezago ahí lo está viendo en pantalla es ricardo monreal quien estaría liderando la bancada morenista en san lázaro que pretendía justamente ubicarse en el infonavit ahí a su satélite néstor núñez y es tan grande esta ambición que desde hace dos meses núñez despacha en una oficina cercana a la sede central del organismo ahí en en la ciudad de méxico entonces pues este podría ser un fuerte revés para ricardo monreal algo que seguramente el pueblo de méxico aplaude y dice que bueno que este zángano no tenga nada que ver con la cuatro tres más si por el pueblo de méxico fuera ricardo monreal lo querrían fuera de este proyecto no ahora amigos hay otra hay una muy buena y una excelente noticia estos son son pues las disputas la grilla interna natural en en un acomodo de posiciones y que no debería de existir en la cuatro te es tú vas a tal tú vas a tal tú vas a tal porque entonces aquí la pregunta yo le hago a estos funcionarios de grueso calibre incluso a la doctora claudia shainbow están ahí por el cargo o por el encargo el pueblo y está muy a ojo abierto viendo todos los movimientos y eso pues creo que es una pregunta que por más que incomode hay que hacerla por cómo luego se dan estas niñerías porque yo así lo veo no sé ustedes cómo lo 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 perciban pero para mí esto es una una niñería verdad pero mire hay buenas cosas también en medio de la tensión con washington ya sabemos que esta esta polémica entre estados unidos y méxico luego del anuncio de la reforma al poder judicial y de que el menso de ken salazar metió la pata abrió la boca además y que luego ya lo mandaron a tapar su error bueno pues en medio de esta tensión con washington china le avisa al presidente lópez obrador que va a invertir en méxico a pesar del plan c el fin de semana el presidente andrés manuel lópez obrador ya tuvo contacto un contacto reservado con funcionarios chinos en donde discutieron sobre esta relación comercial de ambos países y según se comentó a un medio nacional el foco fueron las promesas de inversión del país asiático en el marco del near shorting el encuentro ocurrió la semana en que se abre un nuevo episodio de tensión entre méxico y sus socios comerciales en américa del norte en torno al plan c ganar la mayoría en el congreso y pasar el último paquete de reformas es parte crucial vital de este gobierno de la cuarta transformación en este contexto ya los chinos plantearon al presidente mexicano fortalecer la inversión bajo la narrativa de que para el país asiático no es tan relevante la coyuntura política del país para sus inversiones pues han invertido en países con distintos régimenes de gobierno según lo dijeron pues estas personas entrevistadas por la política online durante este sexenio la presencia de inversiones chinas en el país ha sido relevante y de los países que más aprovechó estas inversiones no incluso el país asiático ha aprovechado mucho el near shorting como lo han demostrado algunas cifras sobre ocupación industrial por ejemplo sabía usted que al cierre del 2023 la cámara de comercio de méxico hong kong y china home life reportó que más de 3 mil empresas asiáticas se instalaron en méxico por este fenómeno de relocalización de cadenas de suministro o el famoso near shorting otros datos los ofrece la incluso la misma sirva firma spray que indica que hasta el año pasado o sea el 2023 la demanda ocupación de las naves industriales por near shorting relocalización de empresas ascendió a casi 1.7 millones de metros cuadrados un crecimiento del 5% respecto al 2022 según el esbre méxico en este panorama las inversiones desde china representaron el 40% de la demanda de espacio total acumulado en el país en cambio la inversión estadounidense representa un 22% de los recursos invertidos en las naves industriales ya en estos últimos días y con el avance del plan se en el sector empresarial se está instalando una narrativa de que el triunfo del plan se de lópez obrador derive en un shorting de baja intensidad la antesala de eso anticipan son los abiertos desencuentros sobre este tema con eeuu y canadá a través de las posturas de los embajadores de ambos países el escenario que toma peso en sus proyecciones en que este desencuentro ocurrió en los últimos días sobre las opiniones de lo que los embajadores han dado en torno a la reforma al poder judicial se profundice y tanto canadá como eeuu busquen países amigos más afines a sus intereses para comerciar es decir incrementar lo que llaman el french earning que dejaría fuera a méxico de la ecuación no lo van a hacer amigos no va a pasar al menos de eeuu sabe que no le conviene discurso político movimientos políticos a muchas empresas no les convendría eeuu no es de esos países que financien este tipo de cosas o que le puedan meter lana ellos están buenos para el golpeteo político para cubrir sus intereses pedorros y mezquinos eso es lo que eeuu hace y es que sabe cuál es el meollo la realidad es que velasco manuel velasco ha revelado que morena ya cuenta con los tres votos que le faltan para una mayoría calificada en el senado lo cual pone en la entre la espada y la pareta esta posición y con esto le dan prácticamente la derrota ahora esta oposición igual a niveles globales hablando en temas de geopolítica obviamente eeuu hace esta presión mediática y se van a los extremos que hicieron cuando estaba donald trump que le dijo hey lópez obrador te voy a poner aranceles cabrón así ponlos a chingado no te preocupa no ponlos más pues ahora no o sea es mero rollo político cuestión electorera para eeuu ahora porque no hablan de que acaban de vincular a proceso a un cómplice de genaro garcía luna de esto no dicen prácticamente nada amigos héctor carrasco muro es un cómplice de ese que usted ve en pantalla ya lo vincularon a proceso porque hablan de que tiene una probable responsabilidad en delitos de grupos organizados perdón pero también operación con recurso de procedencia ilícita habiendo participado con otros de para un desfalco de cinco mil millones de pesos se habla de que esta lana salió del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social de acuerdo a lo que ha dicho la fiscalía general de la república y se ha solicitado ya la orden de aprehensión en contra de este vato que le fue otorgada y ejecuta por elementos de la policía federal ministerial ya norma piña y el poder judicial se frotan las manos para ampararlo no me imagino que ya están frotándose las manos y es que mire el washington post se lanza contra la reforma judicial y dicen que la doctora claudia shambon va a pagar las consecuencias no están cesando los ataques a la les sale bien está bien fácil mire hablan de 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 que canadá eeuu están muy descontentos con méxico y se nota al menos canadá ya metió visa para los cómo se dice para los los mexicanos ahora no estaría nada es comunal que la doctora claudia shambon solicite visa amigos solicite visa para tanto pinche gringo que viene y tanto canadiense si ya sé muchos van a decir oye polo pero traen un chingo de dólar ni traen nada amigos pinches gringos ya son más marros que el turismo nacional y se lo digo yo que he recorrido muchas partes del país con este proyecto de rumbo desconocido platico con meseros mismos recepcionistas de hoteles taxistas y si no cabrones ya nada más sacan el dolarcito ya no no es lo de visa con quieres viajar a mi país visa y paga y ese dinero va a entrar directamente al país no a las arcas públicas y ya punto un estate quieto no a los que llegaron y se quedaron porque aquí hay un chingo de gringos amigos viviendo en méxico y que tratan mal a los mexicanos a mí me pasó no ay saca guachi 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 esta loca, y me dices ese es que son de estos clásicos gringos que se vienen a vivir aquí, eso fue en Vallarta y se sienten dueños de aquí de México no pagan impuestos, son abusivos que los expulsen a los que se quedan de manera ilegal nos necesitan más ellos a nosotros que a la inversa hay mucho injerencismo, no la tiene papa la doctora Claudia Sheinbaum papita amigos, papita, pero no sé usted qué opina al respecto, me encantaría leer su comentario en la cajita de las opiniones póngale like comente y comparta damitas, caballeros hágame saber su comentario qué opina usted al respecto